Otra revancha, pues para eso no hay algo. Ok, ok, ok. ¿Cuál va a ser el reto? Todos mis seguidores de TikTok vayan a meterse. ¡Los míos! ¡Los míos! ¡Mis seguidores que van a estar! ¡Los que me siguen en mi casa! ¡Los vecinos, no les siguen en la revancha! ¡Ah, ya sé lo que puedo hacer yo! ¡Ven a la traer! ¡Respérense! ¡Tené, tené! ¡No, ven a la traer, ¿qué está pasando, hombre? ¿Qué va a tener vos? ¡Ey, vos estás pidiendo vos! Sí, voy a tener los 180, mamá, yo. ¡Más crees que la ley! ¡Ah! ¡Tenemos todo el celular! ¡Podemos tener 100 dólares de 5 peruanos! ¡Vey, nosotros vamos a ganar en esta! ¡Ahí les dimos el dulcito, ahí déjalo! ¡Mírense! ¡Voy a hacer un TikTok para que nos vean a la revancha! ¡Miren! ¡Ahora se puede hacer esto, miren! ¡Ahora se puede poner una historia! ¡Y lo van a ver rápido! ¡Ey, no, no, no! ¡Sí, se puede bajar! ¡Lo jugamos limpio, bien limpio! ¡Bien! 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 ¡Entonces vamos a subir con todos nuestros papás! ¡Morick está de fe, que no va a entender nada! ¡Aparte que estamos cerca! ¡Vamos a escuchar bien! ¡Sí, por eso se escucha feo! ¡Vaya, entonces! ¡Lárguense ustedes para ir! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Esto va a haber revancha? ¡Revancha, claro! ¡Vaya, cuáles son! ¡Ya le vamos a poner las condiciones! ¡Las expectativas doy, ganar! ¡Vaya, vamos a ganar! ¡No se hagan por nosotros! ¡No se hagan por ellas! ¡Porque la mano no nos va a mojar si la mojamos! ¡No, porque está la casa para que es casi rápido! ¡Vaya, mire! ¡Vamos a poner otro reto, bicha! ¡Vaya, chicas! ¡A ver, si lo soporta! ¡Escuchen, pues! ¡Aquí está una, mire! ¡No, no! ¡Aquí está el gringo! ¡Sí, no, no! ¡Vaya! ¡Hoy sí, hoy sí vamos a ganar! ¡Escuchen! ¡Misión, ganar! ¡Ya están escuchando, bichas! ¡Ajá! ¡Vaya! El siguiente reto es... Si nosotros los hombres ganamos... Ustedes se van a dar una mojada y una revolcada... ¡Ajá! Si nosotros perdemos... Otra mojada y una revolcada... ¡Y ahí! ¡Escuchen, bichas! ¿Cuál es el miedo, pues? ¡Oiga, pues! ¿Cuál es el miedo, pues? ¡Es que hoy hay otra ronda! ¡Pesci, necesito estar con ustedes! ¿Cuál es el miedo, pues? Yo diría... Yo diría así, mira... Que nosotros tenemos que tener miedo... ¡Pesci! ¡Escuchen, bichas! ¡Escuchen, bichas! ¡Porque Jasmín nos está apoyando! ¡Y así, bichas! ¡Pesci, bichas! ¡Pesci, bichas! ¡Pesci, bichas! Si yo fuera a vos dijera... Si Cruzito está conmigo, ¿quién contra mí? ¡Ajá! ¡Ajá! ¿A quién tiktok? ¿A quién tiktok? Yo te puedo decir lo mismo... Si Jasmín está conmigo o con nosotros los hombres... ¡¿Quién contra el nubo?! ¡Ni Cruzito, hija! ¡Ni Cruzito nos va a aguantar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hombres! ¡Peles! ¡Peles! ¡Démole! ¡Démole! Así que... ¿Qué decís, bichas? ¿Se va a rajar o va a aceptar el reto? ¡Usted está poniendo doble reto con usted! ¡Es que esta es otra ronda! ¡El pasado es pasado! ¡Un solo reto! Porque nosotros, si perdemos, nos vamos a dar otra mojada y nos vamos a dar revolcada. ¿Se va a rajar o no dar? ¡Ay, pichas! ¡Es que no entiende! ¡Es que no entiende! ¡Es que la vecio! ¡La vecio! ¡Es lo mismo para nosotros! ¡Es que está pichas no en caso! ¡Si nosotros perdemos, nos vamos a volver a mojar y nos vamos a mojar! ¡Si nosotros perdemos, nos vamos a volver a mojar! ¡Pues sí, pero otra revolcada, ya no sé cómo! ¡Pero no todos los rajados! ¡Pero mire, vecinos van a ganar, hombre! ¡No! ¡No llegó tus arcángulos! ¡Agua! ¡Sería agua nada más! ¡Solo agua! ¡Solo agua! ¡Solo agua! ¡Vaya! ¡Aquí está diciendo! ¡Ganaron! ¡Los ganadores por el reto! ¡Los suscriptores! ¡Los suscriptores! ¡Los... ¡Eso está bien, está bien! ¡Dice que las ganadoras! ¡Pongan el reto! ¡Pongan! 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 ¡Pongan, perdedores! ¡Los suscriptores! ¡Pongan! ¡Pongan los retos! Pero cuando ganen, cuando ganen, díganle, que primero vamos al reto! ¡Solo aguantando! ¡Voy a ir al lado de los hombres! ¡No! ¡Nosotros vamos a ganar esta vez, gente! Mire, vamos a ver que nosotros... ¡Sí! ¡Mire, ve! Las bichas tienen miedo, ¡Tienen miedo! Ahorita tienen miedo tiene miedo si nosotros ganamos pongámosle qué pasó qué aburrido pero ya viste que se corrieron va ahora cambia el apoyo por favor vamos el hombre con todo pues tenemos que sacar más el poderío hoy tenemos que ganar nosotros los hombres y para que no lo siguen vaya a tiktok cuando vea estos vídeos hay un chor el salvador 4k diablo es el baile la cumbia está pues sana el baile el baile chugar el baile chugar una cargada una cargada una cargada una cargada diablo baile 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 cargada una pirueta no mira la picha como está mire la picha está desesperada ya mire la mire la mire la mire la tan desesperada que quieren ganar y no no me norma vamos a ir a ver aquí de la picha no quiere bale en un baile sensual un baile sensual un movimiento sexy un movimiento sexy y voy a apoyar la meta de la granada y la granada y la granada y metan a la granada vayan a meter a la fuente a la granada y vayan a meter a la fuente para la fuente eso tiene en el ato lo que está si la granada va a tirar a la fuente se ganan al otro lado como vamos como vamos vamos arriba vamos arriba gracias gracias como baile baile jale salví pe jale salvi pe jale salvi pe atenita me ole 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 o ole 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 ¡Hombre! 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 Ahí se viene una gran fiesta de los hombres, mientras tanto las mujeres, vamos a ver, ¡hey, déjenle pues! Allá tienen una gran fiesta, los bichos, déjenle. ¡Besí, hace la gateada, la gateada, sí! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Hace la gateada, a ver, sí! ¡Hey! Hagan una pasarela ahí de modelaje cada uno y modele. ¡Nada, estas bichas están aburridas! Me voy aquí mejor. ¡Estas bichas están aburridas ahorita! Aquí están las fiestas. ¡Lulo! ¡Chuga! ¡Lulo! 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 ¡Apóyennos! ¡Apóyennos, por favor! ¡Apóyennos! ¡Hombre, tenemos que ganar todo el team! ¡Hombre está activado! ¡Mírenos, mírenos! ¡Mírenos cómo va! ¡45 segundos! ¡40 segundos! ¡40 segundos! ¡40 segundos, por favor! ¡Aliste! ¡Aliste, gente! ¡Aliste, gente! ¡Ales, gente! ¡Ales, gente! ¡Ales, hombre! ¡Ales, hombre, hombre! ¡M謙fficiency! ¡Ali, gente! ¡Al final! Ojalá ganemos, a las ganemos. ¡ jeszcze! ¡Aquí ganemos! ¡A la que ganemos, ganemos! ¡Háganlo a ganar! porque ya vamos a terminar y él es el final de manda 17 segundos 17, vamos hombre a hombre vamos a ver quién ganó 7, 6, 5, 4, 3 mire afligido, mire, mire los hombres hoy sí, hoy sí ganamos 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 mire, mire cómo se fueron corriendo mire, mire ay, por qué corren pues y acepten la derrota ay qué pasó, por qué perdieron pues, no que iban a ganar que no es que no, lo justo es justo le dimos el dulcito de bienvenida yo voy a cambiar ropa para mojarme ¿cuánto, cuánto quedaron? 17,000 a 1,500 mire, le dimos el dulcito de bienvenida ¿saben quién nos hizo ganar? ¿quién, quién? con un gran regalote chile, 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 chile y esa cara pues ¿qué pasa con esa cara? ¿qué pasa esa carita pues? no ¡fuera! ¡acete la derrota, perdiste! escuche, escuche la segunda que contribuyó con este regalo que nos hizo fue ¡Yazmín Castellano! ¡Yazmín! 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 ¡Ay, le mando la foto, chile! a ustedes no lo crean pero por ver mojada a esa mujer el tercero que nos apoyó se llama Crucito ¡Yazmín! 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 y a cara de triste yo no sé pero vos sí queréis ¡Yazmín! ¡Ay, Nayeli! ¿qué pasa? ¡Yazmín! 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 música y reflexiones música ahí me mandan el mensaje en Instagram, le mando la foto gracias a todos gracias por su apoyo mire la picha